Hola, ¿cómo están? Acabo de lanzar una nueva canción que se llama Comparte mi Sabiduría y para los que me han estado pidiendo el tutorial de cómo tocar la canción, acá les voy a enseñar un poco de la guitarra rítmica, un poco del solo y el bajo. Bueno, la canción empieza en Sol sostenido menor, después pasa a Fa menor también, y en Si hago el mayor para poder hacer esto. Entonces la canción empieza así. Y a la hora que empiezo a cantar, ahí si dejo el acorde completo para poder darle a las cuerdas, a las primeras cuerdas, hago un riff como algo así. Y sigo como que haciendo esta... Y acá pasa Mi, ¿no? En la estrofa. Y el coro. Básicamente esa es toda la base de la canción, después la voy a tocar para poder seguirla, y de ahí paso al bajo. Y en el solo, bueno, esta parte la he sacado yo, en realidad esta parte la hizo Jan Marco, y yo lo toco así, al menos porque lo escucho así. Bueno, y ahora con el bajo, marca las notas, nada más. Y en esta segunda parte hago un arreglo, lo voy a hacer lento ahora para que vean. Y después hay un arreglo que es así. Muy fácil. Vamos con la canción y vamos tocándola. Y sería así. Y yo muy bien, te fui a buscar, para decirte la verdad, en aquel tiempo que me buscabas. Y yo termina de procesar. Vamos a hacer el sostenido. Arreglo. Un poco rápido. Bueno, la otra parte del bajo que es un arreglo, que por ahí me han dicho que parece a una canción de YouTube o algo así, pero en realidad es súper simple, se puede parecer a muchas canciones. Es solamente que marco las notas, pero haciendo algo así como un acompañamiento. Es un arreglo, miren, un bajo, una canción. Ahí va. Me enamoré de tu elegancia, en tus talentos me involucré. Busa mis carreras, mis amistades, en sus galaxias las cometí. Ni señor, ni señor, ni señor, ni señor. En su giro sin monías, una pasada sobre mi vida. Aquí viene la fuga. Se convirtió en mi bandida. Todo el paso del tiro. Si mayor La Mi Mayor Fa pero mayor Y al do menor Otra vez Espero que les sirva Ese es el tutorial de la canción Compárteme sabiduría Sáquenla Está súper fácil Y sigan escuchándola En mis canales En mis redes sociales En mi Spotify En mi canal de YouTube Y etc Bueno Ya nos vemos pronto Chau